Ehh grábalo y súbelo, ahí como se te ve Para completar el rebote el arma, también malísimo La bomba ha sido plantada El total adiante Es muy matado Sabiendo en sus tiras Vagil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malvado! Oye, ¿y te pasó? ¿Y tú no viste nada? ¿Viste 5? ¡Malvado! Llegué a 3 con Hayden, un bastido ¡Venga, sí! ¡Pegúte el menú y un bastido! ¡Así sí es bien jugado! ¡Mira! Están arriba en torre! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Arriba! ¿Ese es donde se empato? ¡Háblame! ¡Vamos a la caja! ¡Ay tu nada más! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¿Dónde te hacen mal ayer? ¿Dónde te hacen mal ayer? Eh, yo tuviera una buena PC, que no me la guiaran... A dos pasos para el buche Mira, ¿tú vas a correr arriba o no? ¡Van arriba! Ahí viene, pasaron No, yo sí muero Estoy vivito y corriendo ¿No me plantaron aquí? esta queja más perdido que ejercen haciendo la cueva de ese triasuro aprende aprende mano no te dura toda la vida la bomba se explodió la misión de suceso ok, ayer ok, ayer 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 una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!